Hola, ¿qué tal? Mi nombre es artista y pues Leina Gross. Tengo 39 años. Soy artista escénico desde 2017. Soy, bueno, caráctico de Halloween y festividad. Un gran programa para terminar de lo de ello. Me gusta mucho de las películas para error, desplazes, llamar, tener sus accesorios de terror, todo el mundo sabe. Me gusta mucho leer o ver videos sobre filosofía, filosofía, astronomía, ciencia, sistemas paranormales, constelaciones, historia universal, sobre las religiones, un sinfín y todo. Me gusta mucho aprender sobre todo. Y bueno, ver como cada una de las cosas que aprendo puedo direccionarlas tanto a mi lado profesional como mi vida personal. Y también los tengo chompas de huevo. ¿Eso es que se llama? Mía. Está aquí. Quintío. Es guay, se en los. Bueno, es esto lo que tengo para jodlar ahí.